Un día estoy en Cigarro Café ahí, y está Guido que es el consultor del Poder Ejecutivo de Hipólito. Y le digo, Guido, yo como dominicano siento el deseo de ir al palacio y abrir una puerta y ver cómo es. Porque si me preguntan fuera de mi país no vas a ver. Oh sí, suazo, vamos un día de esto. Pero parece que se le olvidó. Llegó Leonel. Oye, le digo a Eugenio Mies, Eugenio Mies, el locutor del palacio. Tú sabes que yo siempre dije a Guido que yo quería ir y tal cosa, lo mismo. Y me dice, te llamo ahora. Gordo, ven mañana, pero no ven en gym, ven trajeado. En media hora me llamó. Cuando yo voy, me ponen en el despacho de Rafael Núñez, me pasan a otro salón, y me dicen, salga al pasillo. Y cuando yo salgo al pasillo, vienes robóticamente, porque todos los presidentes caminan robóticamente. ¿Qué robótica? Es un estilo. Y le dice Rafael Núñez, presidente, peñazó, oh, subido en el palo. Y tú esos fotógrafos, ta, 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 peñazó, so leonelita. Un gesto lo que me llevó ahí. Por eso es que hay que tener ciertas cosas, gestos con la gente, ciertos detalles. Y cuando tú conoces a Leonel Fernández, te da cuenta de la persona que, y le siento mucho cariño. ¿Profesor? ¿Profesor? ¿Cómo es? ¿Profesor?